¡Suscríbete! Y crece hacia la izquierda los mostradores Ya hay bastante gente en Barajas Esta es la T1, la que yo llegué en el vuelo de la TAM era la T4 La T4 es muy linda la T1 Algunos dicen que es fea Pero la realidad es que en relación a la T4 es fea, pero es una terminal moderna Bien indicado, 359, 362, Ryanair Están carteles por todos lados Priority y not priority Ah, tengo que pasar, ¿ves? Esa era la duda Yo tengo esto Entonces voy por acá Bueno, me frenaron para que no entre en la fila Yo dije, mirá que había leído que iba a ser argentino O sea, no ser europeo tenía que pasar Pues nada, pues nada No, porque son a Schengen, yo no sabía Bueno, entonces nada, todo bien Maravilloso, me voy directamente para allá Lo que mostré en el reporte del vuelo de Aeroeuropa ¿Sí? 320, 170, 1 Ahí está el agua Pero obviamente el agua acá no la puedes comprar si vas a volar Porque todavía no pasé zona de seguridad Vuelvo por donde vine para ir a las puertas de embarque Acá igual no hay nadie Tampoco veo, a ver, iba a decir nadie con barbijo Allá veo dos personas con barbijo Así que esto es algo que Bueno, por ahí estimo yo que no tengo que usar barbijo Porque creo que tiene bandera de Polonia Y España pide El avión de Ryanair tiene bandera de Polonia, creo Ahí dice que recién a las 10 Perdón, a las 9.05 O sea, una hora antes del vuelo va a estar la información Puede ser C, D o E La zona Y acá dice Para la D, E 11 minutos Para la E, 16 minutos Y la F, bueno, no, pero no decía F Y para allá es la A Que es control migratorio O sea, si fueras al Reino Unido O a África O a un país Fuera de la zona de Schengen Irías por ese lado Por la A Y si bien hay Me acabo de fijar algo piola Ahí dice que a las 9.05 Bueno, la aplicación de Ryanair Que la pude bajar en el Android Y no en el iPhone O sea, en el iPhone Habría que poner seguramente que uno está en Europa En el Store, digamos Me dice, ¿ves? C48 O sea, acá ahora ya me pudieron hacer C Que es acá nomás C48 Por acá nomás Para allá Bueno, acá gané Porque la verdad hay un puestito de Pol No sé si tendrá muchas cosas Pero mi puerta está por acá C45 Allá Y vamos a verificar Me parece que sí Porque la verde era La de un euro Un euro Un euro Por favor, por favor Presente su tarjeta Por favor, espere confirmación Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Y dice Ryanair Estimo que van a ese Curioso porque acá dice La nueva hora Y la aplicación no lo dice O sea, como que la aplicación de Ryanair No se está actualizando Y acá Es como que dice En media hora Más Acá el café, 1.60 Y aquí está Aquí está Aquí está hay recién pusieron la puerta y pero entonces la aplicación tenía razones a la app sirve para eso y ahí aclaran que ya está demorado 10 40 recién decía 10 35 ya vamos 10 40 el avión aún ni llegó que se estaban formando allá al pepe yo tengo la entrada con preferente por haber comprado el equipaje de mano pero bueno la mitad del avión acceso por las dudas bueno parece que me es este sí ah no 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 tenía miedo de que me hayan quiero evitar la palabra cagado pero digo que me hayan sacado el max 200 no tenía miedo que viniera para acá ese es un 800 común si el max 200 viene ahí tiene una puerta de emergencia extra además de la diferencia ahí y en la salida de los motores ese es mi vuelo lo tengo que configurar por fly radar demorado si no hay nadie para para guiarlo acá será con luces entonces supongo o sea banderilleros no debe tener o si o si 10 09 las terras tienen 25 minutos de vueltas o sea de lo que tardan entre que llegan y se van vamos a ver ah llegaron chicos bien re loco una sola chica no hay en los extremos de las salas llegó listo se va otra madre mía pues el cinturón y ahora el personal de tierra y personajes en parte del vídeo yo lo había pensado con consejos sobre cómo comprar volar viajar lo que sea con rayas así que ahora básicamente voy a mostrar que acá hay dos filas los que compraron prioridad y los que no compraron prioridad cuando compras prioridad cuando compras el equipaje de mano entonces subís en la en la sos de la mitad en la teoría creo que son 70 personas las que pueden comprar prioridad o eso es lo que recuerdo quizás acá un poco más porque está bien tiene 197 196 entonces puede ser que sea la mitad porque no entran todos los carrion entonces vos compras prioridad y de esa manera te aseguras que entre el carrion que vos pagaste pero luego cuando llega a budapest ahí hago consejos sobre la compra del pasaje para rayanar que es la aerolínea más odiada de europa pero es la más exitosa es la que más gente transporta en europa entonces es para charlarlo 10 27 empezó a moverse la fila de la izquierda solamente puede tener mochilas bolsos que vayan debajo del asiento bueno dato las personas que tenían además un bolsito algo chiquito cari mochila le decían que es el chiquito lo tenía que poner dentro de la mochila o dentro del café es por ejemplo hay una señora que tiene tres cosas me dijeron que lo guarda pero no lo hizo y después yo a propósito presente el dni porque todo el mundo presenta su dni español o europeo y no me dijeron que no necesito el pasaporte la quería probarlo y ahí estaba o sea toda esta gente tiene prioridad no me acordaba que asiento había comprado compré fila de emergencia entonces acá no puedo dejar la mochila pero cuando cuando suba si puedo llegar a salir porque hay más espacio detalles que no entran no tiene los maleteros que permiten poner más equipaje de mano como tienen los de american airlines por ejemplo que mostré en otra crónica detalles la tripulación es polaca el avión es polaco eso es porque si alguien preguntaba en español y le dice eso no va en español esto es lo que le están diciendo también es a toda la gente que deja el bolsito arriba el que no puede lo tiene que tener abajo el que es lo que les baja la mochila cree esto no puede ir ahí esto tiene que ir abajo el que la móvil o que es lo que ellos dicen izing es importante que presten atención a las instrucciones de seguridad a bordo de este avión Antes del despegue, por favor, estudie la tarjeta de seguridad localizada en su asiento, ya que incluye información de seguridad importante de este tipo de avión. Es esencial que sigan las instrucciones de seguridad indicadas por la tripulación. Amplio que se podría decir que carretean más rápido que el resto, pero acá en Europa, por lo menos en Madrid, va más rápido. Son muy largas las distancias, sentimos yo que los caminos de todo muy amplio lo hacen, porque con el Europa y con Iberia también he visto esta velocidad. Iberia, Iberia, Iberia. 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 bien chiquito y esto es al revés o sea, ahí está trabado y allá para allá está abierto o sea, es al revés de la lógica el problema que mostré en el 787 el push es distinto es al revés de la lógica es al revés de la lógica es al revés de la lógica ¡Suscríbete! 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 Bueno, parece que estamos viniendo a dar Minas Blancos en nuestra Ryanair Whiz a veces todo como muy simple ahí y debe ser en parque directo sin traslado en buses aquí vamos rápido la frenada que tuvo este vuelo no la tuve en mi vida creo que por ahí en un F-27 la vieja me he traído su avión no la tuve en mi vida si no se vio no la tuve en mi vida por acá no la tuve en mi vida la tuve en mi vida Aca había QR que en el mío no, para ver el menú Claro, este es el que tiene escalera propia, ves O sea, los aviones están preparados, mirá, hasta tiene el gancho para circular Cambio de tripulación, claramente Bueno, mirá vos, esta es la low cost, bien básica, bien simple, práctica Tiene enchufes, chicos, tiene enchufes La terminal low cost de Budapest tiene enchufes y USB Mirá, mirá Techo simple, pero enchufes Chicos, tiene enchufes Saludos a Nuevo Pudahuel Bueno, ahora estoy yendo a donde hice salida No tengo idea cómo irme Porque Ryanair te cobraba Te cobra como 18 euros, te lo vende Pero tengo entendido que es mucho más económico Entonces dije, bueno, nada Ahora estoy con el wifi del hotel Del aeropuerto Y ahí voy a agarrar Y ver cómo llego con Google Maps al hotel Esos son los tripulantes Que tienen un uniforme distinto Como es la parte polaca Tienen otro color de uniforme Dice Ryanair, pero creo que dice abajo Bus, no Pero, no sé, si no decía bus con doble Z En vez de Wiss, bus Que debe haber sido la aerolínea polaca que compraron para esto De hecho, acá ofrecen este Puerta a puerta por 3D6 Cajero automático Puede ser más caro Voy a sacar plata igual acá Pero no acá O sea, en la ciudad En Budapest Acá está, ¿ves? Minibado Vamos a preguntar qué onda Esto costó al final Por la distancia Que me fijé por Google Maps Era bastante Porque era en transporte público una hora Acá por un auto no sé cuánto Pero Uber no estaba Seguramente acá hay alguno más económico Pero contraté Y me costó 30 euros Ida y vuelta Entonces era 15 por tramo Costaba como 22 por un tramo 30 y da y vuelta Entonces Me sirvió Porque lo pagué con la tarjeta Muy loco Me decía que si pagaba contactless Me cobraban en euros Entonces pagué Insertando el chip Eso lo entendí Insertando el chip Y fue al final En la moneda De Vulgar De Hungría En la moneda de Hungría Y Me llegaron 28 dólares 28,8 dólares Ahora saliendo A Dónde está Este Coso Acá igual están las máquinas Para los tickets Y los pases Parecen las de Francia Las de París Así que se puede sacar perfectamente Sin problema Pero bueno Era más tiempo Y quería llegar Como Bueno voy a terminar Con lo que prometí en una parte del video Dar consejos sobre Cómo comprar un pasaje En Ryanair Pero también aplicable A cualquier otra aerolínea Low cost Y casi casi A cualquier aerolínea Lo primero y fundamental Para mí Es que No A ver Si ustedes ven una oferta Uy este pasaje Estamos hablando de Ryanair Puntualmente Pasajes internos de Europa No estamos hablando de Pasajes Internos de la Argentina Internos de Brasil Lo que sea Estamos hablando de Europa Entonces a veces van a recibir mails Que digan Che oferta 9.90 19.90 35 Y demás Bueno No piensen Que ese es el precio final O no se agarren de eso Es un buen precio Sí Pero lo más importante Para mí Con estas aerolíneas Es comprar todo de una Si ustedes van a viajar Y saben que tienen Un carrion No piensen Que lo van a poder ocultar En una mochila Todo el equipaje Y demás Porque eso no va a pasar Y eso en el aeropuerto Les va a costar mucho más Entonces es muy importante Que todo lo compren Desde el vamos Por ejemplo Si van a comprar Cuatro pasajes Posiblemente Convenga En ese momento Decir Bueno A uno de los pasajeros Le vamos a poner Una valija de 20 kilos O a dos Le vamos a poner La prioridad Que eso es lo que me pasó a mí La prioridad Para que tengan el carrion Y el bolso Entonces esas dos personas Van a subir antes Van a guardar el equipaje O sea Piensen bien la compra No piensen Que esos 35 euros 10, 20 Es el precio final Y Por eso les digo Es muy importante Que tengan todo Desde el vamos Porque después va a ser más caro Y lo van a tener que pagar Sí o sí Lo otro es el tiempo De anticipación Es una gran duda Que siempre hay ¿Cuándo conviene comprar? Por lo general Las ofertas Son En los periodos De que bajan Un poco Entonces entre agosto Y noviembre Entre abril y junio Entre marzo y junio Más o menos Salvo fechas Festivas puntuales Pero eso Ahí es cuando puede haber Alguna oferta En realidad Para lo que es navidad Para lo que es julio En Europa Junio Un poquito de agosto También No va a haber ninguna oferta Entonces ahí sí va a convenir Comprar mucho tiempo antes En cambio Para las temporadas bajas Por ahí Para hablar de abril a junio Y seguramente En noviembre Empiezan un poco A mechar las ofertas Pero ni bien vean Una oferta Cómprenla Porque seguramente Va a ser la mejor oportunidad Y después Con la demanda Y la compra De los pasajes Por parte de la gente Normal Que va a estar comprando Los precios Van a estar subiendo Y por último Cuando ustedes vean Esa oferta De 35 euros De 10, de 20 De lo que sea Fíjense Si realmente es económico ¿Por qué? Porque por ejemplo Si el vuelo es con París Posiblemente Ryanair Esté utilizando Un aeropuerto Que está muy lejos Con Londres Pasa exactamente lo mismo Es un aeropuerto Que está muy lejos Moverse hasta ese aeropuerto Puede ser muy caro Entonces Puede ser que encuentren Otra aerolínea low cost O puede ser que encuentren Una aerolínea regular O incluso Un tren Que sea más económico Y menos Quilombo Que volar por Ryanair Ahora Yo volé de Madrid A Budapest Salimos Del aeropuerto de Madrid Del único aeropuerto de Madrid Y fui hasta el único aeropuerto de Budapest No había vuelta Ahora Si yo tenía que ir a Roma Bueno A Roma Suele ir a otro aeropuerto Que no está mal Pero es otro aeropuerto Y París Igual creo que ahora Pero fíjense Porque ahora Creo que París va a dos aeropuertos A Londres Va muy al norte Entonces Salvo que vayan muy al norte No les va a convenir Esos son los consejos Que tengo para Ryanair Y para cualquier unidad low cost Que se fijen eso Que traten de no ganarle al sistema Porque los tipos están recontra curtidos Y saben perfectamente Cómo sacarles más plata A ustedes Que los agarraron con esa oferta Que decís Qué barato que es No va a terminar siendo barato Salvo que ustedes Le ganen a ellos Y le compren todo lo que necesiten Y de esa manera Sea un buen precio Pero lo tienen que analizar No crean que el término low cost Sea siempre El precio más económico Gracias a todos por estar ahí Espero que les haya gustado esta crónica Creo que fue larga